Coge tu vida, estas cosas, tu forma de ser Que de ti ya no tengo sed Vete con tus amigos Búscate a otra que cargue con tu inmadurez Que de ti ya me cansé, yo ya tengo lo mío Esta vez, no caeré tus enredos En tus falsas palabras, en tu estúpido juego No seré la que sofre en silencio La que sigue aguantando tu ridículo ego T-t-t-t-t-t-rino Tú, ahora ya hablas tú Ahora ya hablas tú Tú, ahora ya hablas tú Ahora ya hablas tú Sé que yo no te merezco y que me equivoqué Me avisas y no te escuché Sé que no he sido un santo Yo te prometo y te juro que no volveré A mentirte una y otra vez De causarte más daño Mírame No me gastes el tiempo No me des otra excusa Que ya nos conocemos Déjame No sé qué andas buscando No me sigas llamando Reclamando mis besos Reclamando mis besos Tú, ahora ya hablas tú Ahora ya hablas tú Tú, ahora ya hablas tú Ahora ya hablas tú Yo no sé qué te pasa conmigo No me llamas y me desespero Te dedico a poemas, canciones Todo para decirte lo siento Te prometo un cambio de actitud Te demostraré mi gratitud Y es que yo sin ti no vio la luz Lo que necesito eres tú Ay amor, solo te pido Otra oportunidad Tú me quitaste las vendas Quiero volver a empezar ¿Sabes que sin ti no tengo nada? Quiero volver a empezar Ayúdame, cupido Ahora ya eres tú 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 Papi, yo sacaba Papi, yo sacaba Ahora ya eres tú Ahora ya eres tú C-Z-O Papi, yo sacaba 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 jumbo Gracias por ver el video. 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 Gracias.